Muy buenas a todos, volvemos otra vez en un capítulo más de Legend of the Wild Y nos quedamos justamente donde terminamos el capítulo anterior Para hablar con el Goron este Yo nunca me acuerdo el nombre, así que... Un ovo... Eh, yun ovo... Yo veo la espalda Eh, que estoy aquí Hmm... Porque quiero pararla y eso Claro ¿Seguro? Pero las manitas sí, porque le están en fuera, eh, yo no digo nada ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡Vamos a cargar! Un cañón ¡Fuego! Las cosas como sube el puente después A coñón, eh A coñón, eh ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Que no puede ir muy rápido, se pierde ¡Bestia adivina! ¡Bestía adivina! Va, Ruta ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es más fuerte, eh? No, 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 no. ¡Vamos! Hemos pegado al interruptor, porque ha hecho el sonido del interruptor. El cliiiing. Creo que falta uno más y ya está. Sí. ¿Cómo antes pasa si no te da gusto? ¿Me habrán quitado la tabla? Pues nos vamos Tableando voy Tableando vengo La tabla de la muerte Por el camino Por el camino Yo los mato Toma Tú como si nada Tú con la tabla La tabla es tu amiga La tabla es la clave Realmente no sé la tabla porque es de metal Bueno, una plancha Sí, me gusta más Ya está Me buscas pegato Por ahí arriba Tiene piedra O había algo Más menos yo recuerdo Puedes paralizarlo Y subir cala por ahí arriba ¿Tami? A ver si tiene una tabla o algo Que se ha puesto amarillo Bueno Mi armamento No, bájate aquí De cajas Me he dejado primero de ahí Vamos a acercar al borde Morid Por eso te dice que voy a bajar primero No pasa nada ahí Si hubiera una caja No me Arriesgo tanto No pasa nada Vale, pues está ¡Ah! Tienes maíz Me entero para nada Muere Toma Ya pues tira ya Este es ya el cañón No lo veo Ah, no puedo silbar Estando aquí en el aire Bueno Bueno Si no Es tonto Y se queda ahí Con la cabeza Y creo que ya no había más Ya el último cañón se acabó Pues guay Pues guay Muere Tengo miedo Pero no ha hecho nada ¿Qué pasa? Tú te pones en plan Modo escudo Y eres inmortal Hombre Ahí, ahí Esta animación de final Y explota Que era todo gracioso que muriera ¿Sabes? En plan de No es tan fuerte la bestia divina No, no ¡Lo conseguimos! ¡Se ha debilitado y ha vuelto al cráter! ¡Tenemos que aprovechar ahora! ¡Rápido! ¿Y no se le queda mal para acá? Es que es mágico, te lo dio un muerto Vale, vale Es verdad, todos muertos Spoiler, spoiler Si han llegado hasta aquí, poco spoiler tiene eso Igual, yo siempre digo spoiler Me gusta Nunca se traducía spoiler Stripe Suena feo Pero los strippers dicen que no veas el stripper final Bueno, sí Es por eso que has de stripper No me trippes de sacarte las strippers en un canal Si, si Pero es que nunca había pensado como se diría Ah, pero sí Tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia Si vas hasta la piedra aquí, aquí hay aquí Podrás conseguirlo ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahora no me gusta! ¡Pete flecha de fuego! O... ¡Préndele con el fuego azul! ¡Va iluminando! ¡Ahí no llegó! No hay más ojos, ¿verdad? No Después vamos A todo esto No, igual coger No, no quería flecha Juego La espada Después volvemos a coger los cofres Que después se ilumina esto Cámbiate la espada Si iba a atacarle con la espada ¿Qué vas a hacer? Que le cambie sin ir Si, si Para quitar todo el ojito Lo guapo que el ojito Como brille A ver dónde está El dinero Creo que ya no hay mano Fuego azul Me han equivocado de De templo Fuego azul es de los Zor Ahí va Vale ¿Ya se iluminaba? Si Vale, era muy cutre Ahora Los círculos se abren O sea que la O sea que la escuela duraba una mierda Ah, hasta llegar aquí Ya está No recordaba que era tantas mierdas Era más mierda de lo que recordaba Pues yo te lo confirmo O sea que este templo es el que más es No me duro de todo Es que no más que tiene dos posiciones ¿Sabes? Creo que tardaría en total 15 minutos O menos Ni tampoco es que sea especialmente complicado Ahora tardaremos menos Más o menos Sabemos menos que el café Ahora tardaremos más apagado por culo A mí tampoco, eh También como es más fácil Pues es que por eso Cada punto que brilla Es un terminal Que controla a Rudania Tienes que activarlos todos Para recuperar a la bestia divina Tú puedes Zabal Vale A ver Se abren Las ventanas Vamos a hacerlo así Y ya volvemos Aunque después creo que necesitamos Lo ha flashado Tienes que no lo va a ir A la vida Eh, posiblemente Pero yo no Tienes que quemar algo Me acuerdo que tienes que quemar algo Se va a romper a él Cofre Oh, había otro Hacha de madera Para que prenda fuego Creo que el cofre Al principio Era una Una antorcha Si no me confundo Ahí hay uno Esto gira A la Allá Cómo gira ¿Qué pongo aquí? Los cofre ¡Tú sí que sabes! Que te da angrando la habilidad para que no se le prenda... Ahí os acabes y le prende fuego. Hacia de hielo. Porque es muy efectivo contra el jefe de las zonas. ¿Y esto por qué? Yo lo tengo en el también. Porque puedes. Me dio un cofre. Ese está pegado. ¿Dónde está la bola? Aquí creo que tiene que dar la huerta. ¿Se ha pegado? Sí. Tiene un cofre. Voy caminando un punto por ahí atrás. Coge. Ahí está. Ahí está. Bueno, está mal, está mal. Voy a la huerta. Ella la izquierda tiene un ojo. No lo veo. No, no es uno. Veo la boca. No, no. No hay agua. No hay agua. Nada vuelta. Volve, eh. Va. Así es toda una boca. Viene por arriba. y otro terminal que este no lo he visto ¿verdad? un poco igual por eso no nos acordamos de esta zona muy fácil vale, ahora solo quiero una antorcha ahí está y utilizamos la espada oh se me rompen los cofres si, lo acabo de descubrir ahora rompen los cofres, a pinta de ver que la descubrí y cual no que la voy a echarle la antorcha tengo miedo porque se me apague la espada me apague pero yo siento ese miedo que a mí nunca se me han apagado nunca se me han jodido ni la espada ni las porras nada vale, ahora giramos otra vez para que esto se caiga rompen guay y ahora es ah, ahí debe haber cajido hay, ah, un poquito más un poquito más vale ah, ahí abajo, ¿no? que pedo va, va yo estaba buscando este los otros dos que me encontró si, sin querer te faltan dos terminales queda poco vale por aquí no puedo salir así que vale tiran de terminal mira enfrente con el animal solo te falta un terminal de control uno nada más no puede que sirva tú quema, tú quema creo que un cofre queman a mi de fuego ¿qué está aquí en la rocha? ala, yo reña de tu orgullo como rayas y un cofre pero un guantazo ese es el metal no, 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 no engranaje el último es aquí detrás a ver cómo se va para allá no, 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 no así que ahí está no me lo encuentro porque no lo monta creo que no puedo llegar ¿no? así que si llega creo que Creo que tienes que abrir una vez Mierda Creo que son los que tienen... Creo que los que tienen armas... Son los que... Vale Te deshacen La solución es romper un poco A ver... A ver... No te pasa ya, ¿no? Andá, giramos otra vez Esto Oye, va El de ese está aquí abajo Y que supongo que arriba no tienen una que hacer Porque es ahí A ver... Vale, no caí mucho Hay fuego ahí Fuego, fuego De fuego ¿Se baja o por ahí? A ver... Abre ahí Entra Venga, venga Esto no me está haciendo en sí vacía Supongo que... Giro No, me la maté Vale Tiene que entrar desde afuera Es mucho menos Vamos para... Acá Voy por aquí Tira, duro No, me la dejamos No... No, no nos invanes A ver... ¡Cai! Mira, hay un bicho ahí Por las carayillas ¿Dónde está el bicho? Pero debes fallar por ahí no, eh Quiero que quiera... El que tú mirando dónde está el bicho Vamos a dar el bicho Vamos a dar... A la izquierda A la izquierda No hay nada No es que haga nada, es para que gire A la izquierda A la izquierda a tope No, la izquierda es allí Oye, pero si es que no hay nada Pégate con lo de esto y gira Yo estoy mirando ¿Dónde está el que suelta mierda? Porque mejor es por ahí Gira No, por ahí no, gira Ahora no gire, pero la izquierda gira Gira desde afuera Nada, se pone al lado derecho No, pero en un sitio No, que no, he hecho que a la izquierda Llevo diciendo un rato Y tú te llevas por la contrario No, igual no, que retrasado Ahí, gira ahí Pero no, mas para allá Creo que si no lo puedo subir Por ahí Nada Ves, te la cola Pero mira a la izquierda, coño Es que no mire a la izquierda No hay nada a la izquierda Situando ¿Donde hay han ponido? No, no para allí No para acá Y aquí Tendrá un boquetillo Y nada La puerta principal Voy a intentar No, wait ¿Y cómo vas adentro? No, ¿dónde? ¡AAAAAHHH! ¿Vamos ahí? ¿Vamos atrás? Bueno, pero tenemos que estar más fácil Ahí está Ahí está. Vamos girando. Creo que no vamos a romper. Eh, puede ser. Vamos a romper un juego muy delito. No, no pasa nada. Se va a estar rellenando más vídeos. Nada. Ahora sí. Vamos a ir por ahí. Ahí arriba creo, ¿no? Oh, pero ¿por qué hay esas balas? Eh, apuras demasiado. Nada más que es alto, ya está. A ver si puedo ir por aquí a la izquierda. Mira de frente, mira de frente. No, claro. Puso revali. Está bien. No hay alguien frente. No hay un nube. Ah, ahí está. No hay un nube. No hay un nube. No hay un nube. Ahí viene el nube. No hay un nube. Creo que no hay. No, no, no. No hay un nube. 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 Pero, no hay un nube. Aquí sería. Por aquí. Ah, no subí. Vuelve. Espera, vuelve. ¿Dónde está? A lo mejor que está al lado de escupe las cosas La caravela esa No, pues no, vuelve a girar, vuelve a girar No, si no subís no pasa Es que subí ahora Sí, ahí está No, 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 no Un boquetón por ahí No será ninguno Seguro que es la tontería más grande del mundo Que no lo vemos Un boquetón, para que tú no lo buscas Que no lo veo El boquetón es por la parte izquierda No sé dónde está el sitio para entrar Es el sitio ese Que no se ve Y por aquí Parte izquierda No Bueno, por ahí parece que no hay nada Creo que si entra abajo Creo que aquí viene nada, ¿verdad? No 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 ¿Hay que entrar? ¿Por aquí? ¿Debería? ¿Pero por aquí ni al lado? ¿Pero por aquí? ¿Pero por aquí? ¿Pero por aquí? ¿Se levantó? ¿Abajo? ¿Pero por aquí? ¿Abajo? ¿Derecha? ¿No puedo lanzar? ¿No? ¿Esto tiene que ir? De ahí puedo ver que está lejos ¿No? No, derecha Derecha, derecha Viva, viva, viva Acá no hay nada cual Viva ¡Viva! Sí, mira A final de esto ¿No no voy a repetirir Tengo que caer, ¿verdad? Voy a la entrada ¿Qué es tontería? Esa es la puerta Si esto gira Tira Para acá Es un buquete, ya está Vale, ya está Es una tontería Vamos a copar un pino Lo he hecho mal, creo Sí, porque no debería usar el fuego en sí Mira, que os quedan, te cita ahí abajo y ya está Cuenta primero, después ya te mueves No, no, tienes que usar esa para pasar por ahí Ahí está el santuario Eso, creo que lo has puesto está bien, ¿no? Ahí está, ahí está el santuario El terminal de control Dale, dale, dale Polito Vale 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 Ah, bueno Joder, he dado la vuelta Vale Pensaba que estaban los fuegos He dado la vuelta Para lo de la... No, odio cuando la cámara se pone así En plan Creo que por aquí es más rápido Sí Tiene que girar Sí No, no, no Gira el rato, gira el rato Ah, no, no, tiene que girar Va a poner guapo Qué manda, ¿vale? Sí, coño El arma El arma ¿Qué arma? Sí, tengo... Me he prendido fuego, el arma No, me he prendido fuego yo ¿Y el helicín ni fuego no sirve? Sí, me tomo otro Ni de coña, ¿no? No te arrope, ya está No, no me deja No, ya está, como pierna vale No tiene que andar malo Vale, pues ya está ¿Qué, Tim? Yo quería que el cindy fuego era mejor De mierda Por eso yo fui sin ir, sí No, ya está Ida del fuego de Ganon Ganon creó ese monstruo Hace cien años consiguió derrotarlo Pero seguro que no tiene nada que hacer contra ti Dale su merecido, Tadal No pierdas la pierna, su armada No pierdas la pierna, suertada Pero vente para acá. No huyas. Un bosta. Exactamente. Esto se tiene que hacer con bomba. Yo lo digo para que la gente lo sepa. ¡Viva la bola de fuego! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Explodinaron cuando haga falta. Si todo va según lo previsto, Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Lee. Han pasado ya cien años desde la última vez que viven. Menudas vistas. Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien. Diría que mucho mejor que bien. No, mando. Ya tenemos el oscuro de la luz. Y ahora vamos raudamente a coger la respuesta. La recompensa. Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos. Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Irune, estarán preparados para apoyarte. Igual que yo, te estaré esperando. Vale, vamos a la recompensa. Y ya estamos todos listos. Ojo, pero me podía ver. Te he transportado. Esta Geruda la que te compra los minerales es muy caro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!